El pastoro reticente Miren el mundo a través de la mirada del Señor. Jesús vendrá. ¡Extra! ¡Extra! ¡Lean sobre la venida del Señor! ¡Lean las novedades! Me encantaría ver la vista desde aquellas nubes. Pronto la verás. Todos la veremos. ¡Lean todo sobre la vuelta del Señor! ¡Compren el diario! ¡Lean las novedades! Dame uno, muchacho. Así que... la gente está entregada por la vuelta del Señor. Pues, la gente quiere saber del fin del mundo, Señor. ¡Lean las novedades! ¡Todo sobre la vuelta de Cristo! ¡Lean las novedades! ¡Extra! 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 Amén. Como todo comenzó, basado en hechos reales, 28 años antes, Granja Miller, 1816. ¡Otra más, señor! ¡Otra más! ¡Capitán, no tenemos más balas! ¡Capitán! ¡Capitán Miller! ¡Como creer en un Dios infinitamente bueno, que derrama favores sobre los hijos que ama, pero esparce el mal de la misma manera! Un dios descendió para salvar a nuestra raza castigada. Visitó la tierra y no la cambió. Los niños preguntaron por ti. ¿Les puedes llevar pan con mantequilla y queso? Sí, querida. ¿Y en qué está pensando hoy, señor Miller? Voltaire. Voltaire cree que existe un poder supremo. Pero no acepta que Dios tenga algo que ver con nosotros personalmente. Yo sobreviví a esa batalla en Plattsburgh, Lucy, y debo saber por qué. ¿Y las palabras de Voltaire no brindan respuesta? Que Dios estuvo en el campo de batalla para tocar la vida de los hombres, no tiene sentido, Guillermo. No es lógico. Si hubieras visto las bombas y la sangre ese día, sabrías que la única explicación de nuestra victoria fue la intervención divina. ¿Y los hombres y niños que murieron a tu alrededor fue la mano de Dios que los puso bajo tierra? No tengo respuesta para eso, Abner. Solo sé que debería estar muerto y no lo estoy. Tal vez la Biblia tenga la respuesta. Vamos, señor Miller. La Biblia es un cuento de hadas. No tiene pruebas de su validez. Tampoco hay pruebas de lo contrario. Ambas opciones requieren de fe. Tanto una como la otra exigen la misma atención. ¿Ahora un antiguo texto es la autoridad sobre las cosas? Tal vez tenga la respuesta que busco. Bueno, les diré lo que busco yo. Otra cerveza. Miller, ¿le puedo hablar? Abner, el pastor, está enfermo. Es cierto. Nuestro hermano no regresó. Abner, el pastor, está enfermo. Oh. Así que, me pidieron que lea el sermón. ¿Y tú qué respondiste? Esto es lo que pasa cuando hablas frente a mamá. Le dije que yo leería el sermón cuando Eli-Hugh no estuviera. Y ya le habrá comentado al consejo. Es cierto que toda instrucción paterna, si no es impuesta con un buen ejemplo, expondrá no sólo las verdades enseñadas, sino a los padres mismos. Muchos siguieron endurecidos, sin pensar en Dios que los creó, ni en Jesús que murió para salvarlos. No se engañen, queridos padres, si buscan educar a sus hijos de la manera debida. No deben sólo instruir, sino que sus acciones deben corresponder a la voluntad de Dios en el corazón. No deben sólo instruir, sino que sus acciones deben corresponder a la voluntad de Dios. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Los he amado con amor eterno, de modo que con amor yo soy el Señor tu Dios y Salvador, y Cristo fue ofrecido para cargar los pecados de todo el mundo. Y hacia Él irán aquellos que lo buscan, y si me voy, regresaré. ¿Mi pequeña? ¿Qué pasa? El pichoncito está muerto. Oh, mi dulce niña. Ya, ya. Todo va a estar bien. No. No está bien. Vamos. Llevemos a esta criatura a descansar. Papá, yo no quiero morir. Ah, mi preciosa. Tú aún vas a vivir muchos, muchos años. Pero, ¿todos algún día dejaremos esta tierra? ¿No tienes miedo de eso? No. Ya no. Pues encontré un amigo en Jesús. Dos años después, 1818. 16 de agosto de 1818. Ahora, luego de dos años de estudios, me complace decir que se cumplieron muchas de las promesas proféticas de la Biblia. Me pregunto entonces, ¿por qué no hubo una segunda venida? Volvimos a la visión de Daniel, ¿no? Bueno, habla, para que toda la familia pueda oír. Entonces, oí hablar a un santo. ¿Cuánto durará la visión con respecto al santuario para que se purifique? Y él me contestó. Hasta dos mil trescientos días y luego, el santuario será purificado. Era mucho tiempo en la época de Daniel. Más que eso, creo. Si el santuario se refiere a la tierra, y si el santuario se refiere a la tierra, y a la purificación, debe ser la purificación de la tierra, después de la segunda venida de Cristo. Si cada día representa un año... Guillermo, ¿qué pasa? Cristo va a venir. La aparición gloriosa, sí. Algún día, nuestra esperanza. No, Lucy, no entiendes. Si un día de Daniel es un año, entonces, los dos mil trescientos días serán dos mil trescientos años, hasta la segunda venida de Cristo. Y si el registro del tiempo comienza en el cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo, como está indicado en el Daniel nueve, y confirmado por los historiadores, eso nos lleva a... mil ochocientos cuarenta y tres. Cristo vendrá. Mi Salvador de Plattsburgh vendrá. Mil ochocientos cuarenta y tres. Mil ochocientos cuarenta y tres. Guillermo, Guillermo, mi amor, ven a la cama. La Biblia tiene la respuesta de cuándo regresará el Salvador. La palabra de Dios duró muchos siglos. Seguirá allí mañana de mañana. ¿Puedes creer lo que nos mostró el Señor? Así es. Nunca más dudaré de la fe de las Escrituras. Su palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Muchos años después, a principios de los mil ochocientos treinta, ¿Con qué se toparon? No lo sé. Sea lo que sea, no se mueve. El suelo es tan terco como el dueño mismo. Lucy, ya te expliqué mi postura. Los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, todos creen que Cristo regresará a fines del milenio anunciado en el mismo Apocalipsis. ¿Cómo si pudiéramos lograr mil años de paz nosotros solos? Si todos estos años de estudiar la Biblia me enseñaron algo, es que Cristo regresará para limpiar la tierra al principio del milenio, y no al final. Esto debe ir más allá de nuestra familia. Debes decírselo a otros. No soy teólogo. Y tampoco me pidieron que fuera una atalaya. Eso dices. Lucy, soy un granjero mayor. Pronto cumpliré cincuenta. Soy muy viejo para semejante desafío. ¿Cómo van a aceptarlo si antes no creyeron en él? ¿Cómo van a creer en alguien que nunca conocieron? ¿Y cómo van a saber sin un pastor? Haré un pacto con Dios. Hablaré si me lo piden. Bueno, es tu elección. Eres la roca o eres el arado. ¿Y cuánto tiempo pasará para que alguien se acerque y pida oír tu sabiduría? Adelante. Irving. ¿Te alucí? ¿A qué se debe esta visita inesperada? El pastor de nuestra iglesia bautista está ausente. Así que mamá y papá quisieran que hables en su lugar. Dicen si podrías hablar de las profecías de la Biblia. No soy teólogo y tampoco me pidieron que fuera una atalaya. ¿Eres la roca o eres la roca o eres el arado? ¿Y cuánto tiempo pasará para que alguien se acerque y pida oír? Haré un pacto con Dios. Hablaré si me lo pide. ¡No! 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 ¡No puedo predicar! ¡No estoy calificado ni soy atalaya! ¡Te ruego que no me pongas esta carga encima! ¡Envía a otro, por favor! Y te hice una promesa. ¿Cómo puedo echarme atrás? ¿Puedo rechazar al único que realmente perdonó mis fracasos, que me salvó de mí mismo? ¡No puedo! Como sabemos, hay muchas pruebas en la visión de Daniel de que la purificación del santuario simboliza la venida de Cristo para limpiar nuestra tierra dolorida, la cual hemos azotado con guerras y ensuciado con pecados. Pero la prueba es fuerte, de que la visión de Daniel comienza 457 años antes de Cristo. Ahora, resten 457 de 2300 y les queda 1843 años después de Cristo, cuando la visión será cumplida. La conclusión debe ser que en 1843, nuestro Salvador Jesucristo vendrá a llevarnos a casa. ¡Cielos! Creo que tu cuñado se volvió loco. Mis queridos amigos y familia, ¿están preparados para este evento tan importante? ¿Están listos para el regreso de Jesús? Aquí, aquí hay pruebas contundentes que falta muy poco. Recuerden el viejo mundo. Creían que Noé era un loco, pero la inundación llegó. Pero, estén atentos, vuelvan al arca, refúgiense en la hermosa promesa de Jesucristo que dijo, vendré otra vez. Y por lo que digo hoy, espero que todos puedan llamarse amigos, porque yo encontré a un amigo en Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De veras debes irte otra vez mañana? Sí, a Éxeter. ¿Cuándo vas a volver? Te empacaré provisiones, pero quiero que descanses y te cuides. Así lo haré. ¿Estás decepcionada conmigo? ¿Cómo podría? ¿Estás respondiendo a tu vocación? Yo a veces quisiera que fuera diferente. Pronto vendrá nuestro Salvador. El cielo será muy diferente. Si comprendemos bien las 70 semanas, que un día representa un año, y la gran mayoría de los expositores cristianos concuerdan en este punto, incluyendo al gran físico Isaac Newton, entonces la conclusión es inevitable. La visión de Daniel de los dos mil trescientos años se cumplirá alrededor de mil ochocientos cuarenta y tres. No. No, no podemos servir a dos amos. No podemos amar este, este mundo malvado de hoy, y al mismo tiempo, servir a Dios. Podemos halagarnos diciendo que somos rectos y yo soy tan culpable como cualquiera. Pero quizás pronto sabremos que somos despreciables, pobres y ciegos. ¡Hermano Miller! Creo que lo que el padre hace... Joshua Himes. Le envié una carta el mes pasado, invitándolo a mi iglesia en Boston. Ah, hola, hermana. Himes. Joshua Himes. Pues, he predicado sobre la abstinencia y la abolición de la esclavitud, pero mi rebaño jamás escuchó un mensaje como el suyo. ¿Cuándo puede venir a Boston? ¿En dos semanas? ¿Boston? Muy bien, que sean tres. El buen pastor conoce mi reputación. ¿Quiere que vaya a Boston? Calle Chardon, el ocho. Predica el mensaje que dio aquí hoy. Pero solo soy un granjero. Un granjero con un mensaje que debe oírse. Esperaremos su llegada el ocho. ¿Quién es ese señor? Es Joshua B. Himes. Una persona muy importante. Encontró su lugar hablando de la abstinencia y... Casi él solo organizó a los abolicionistas de Boston. ¿Conoce su iglesia? Sí, sí. La capilla de Chardon. Oh, es única, le digo. Calvinistas y donkers. Mugletonianos y agrarios. Cuáqueros. Mezclados con unitarios y filósofos. Todos vienen para usar su oportunidad. Es un lugar... donde la gente va a predicar, rezar... y... protestar. Parece que va a la gran ciudad, hermano Miller. Boston, tres semanas después. Por lo tanto, si todos estos eventos sucedieron, ¿no deberíamos esperar que se cumpla su promesa más grande? En conclusión, creo que la Biblia es clara. Jesús regresará en cuatro breves años. ¡Qué gran noticia! El Señor en nuestra vida. ¡Estuvo aún mejor que el servicio del otro día, hermano Miller! Sí, bien, descanse. Mañana volverán a escuchar más. ¡Yoshua! ¡La fuerza de su mensaje no se puede negar! No es mi poder, Joshua, ni mi mensaje. Es la verdad de Dios entregada por una persona humilde. ¡Qué emocionante el mensaje que sale de su boca! Una bomba. Me explotó como de aquí a tu madre. Pensé que ese era mi fin. Sí. Pero cuando el humo se fue, el poder de Dios me perdonó la vida. ¿Eso pasó de verdad? Me temo que de tal palo, tal astilla. Disculpe la impertinencia de mi hija. Fue tan real como mi presencia aquí. Y la próxima verdad. Llegó la hora de dormir. Despídanse del Señor Miller y su padre. Buenas noches. Bien. ¿Realmente cree en la doctrina que predica? Estaba perdido. Y me encontró. Si él pudo salvarme, Josué, puede salvar a cualquiera. ¿Y por qué esconde su luz bajo pajares de pequeñas aldeas? Deben en Baltimore, Rochester, Philadelphia, hasta Nueva York. Incluso los 17 millones de almas de los Estados Unidos. ¿Perderse de tener esperanzas? ¿Y qué hay del resto del mundo? Trabajé mucho estos últimos años. Y muchas cosas se convirtieron en la verdad de Dios. Pero yo busco ayuda. Quiero ayuda. Con la fe de su convicción, estoy dispuesto a entregar a Dios todo lo que tengo para ayudarlo. Pero contésteme esto. ¿Estará a mi lado si continúo con esto? Claro que sí. Pues prepare la campaña. Si Cristo va a venir en unos años, no hay tiempo que perder en difundir la palabra. Hablaremos con mucha fuerza. Se abrirán las puertas en todas las ciudades y la buena noticia dará vuelta al mundo. Pues aquí comienzo a ayudarlo. Próximamente en Cómo Todo Comenzó. Falta muy poco para el regreso de Cristo. Conozcan lo primero. Busquen lo primero. Amémonos los unos a los otros. Dios secará todas las lágrimas. No habrá más dolor. El señor Miller y aquellos que lo escuchan sufren de un gran delirio. Por favor, perdona las inmoralidades contra ti y rescátame del mal. Serán retirados de la congregación el domingo. Libérate, Helena. Sé libre. Confía en Jesús. Porque Él no le dará la espalda a ningún creyente. No habrá más�deno. Gracias por ver el video